Música Yo no me acuerdo como se llaman la enfermedad que tengo en la hoja de Villapá y tengo la enfermedad que ellos me pusieron, pero yo no recuerdo como se llaman la enfermedad Esquizofrenia ¿Cómo? Esquizofrenia Ah sí, así se llaman la enfermedad, no hay capacidad de pronunciar la palabra, paila Jorge Banti es una esquizofrenia paranoide, él siente la persecución de que lo van a matar y pues mata a otra persona En el 2000 me desplazaron, yo estuve andando por pueblos, carreteras, cafetales, todo, tuve tres meses al sol y al agua Entonces es una persona que nace en Salgar, Antioquia, al ver toda la violencia de su familia entonces él se desplaza hasta el área del viejo Caldas y allá empieza su trabajo como recolector de café porque en una recolecta de café se sintió amenazado por otra persona que él sentía que él normalmente siempre tiene la persecución con los paramilitares y entonces él pensó que este señor recolector de café también era un paramilitar y lo iba a matar Entonces un muchacho pues se pide a decirme toda la semana, hoy lo voy a matar, esta noche lo mato lunes, domingo, sábado, como cinco o seis días diciéndome lo mismo Entonces yo saqué un garrote un juez a las ocho de la mañana desayunando y lo pegué Le metí un garrotazo en la cabeza Y ahí ya me metieron a la carne, me metieron 25, de 41 me quedé en 25 años y listo ya quedé pagando carne Entonces ya en la carne me enloquecí mucho, ya yo veía a la guardia y yo los trataba mal les decía paráculos, les decía violos Yo me mantenía peleando con ellos diario Y allá escarmenté porque ya me metieron a una garrotera Me declararon loco y entonces me echaron para la Neso, allí en la modelo Y ahí tuve como tres o cuatro añitos, estuve ahí, hasta que me dieron la libertad Y la que luchó por mí fue Holguita Se hizo en marzo del 2014, le llega la libertad sin caución prendaria, libertad inmediata La cosa estaba muy complicada y ahí fue cuando yo le dije a Jorge Iman Así sea, que me lo tenga que llevar para mi casa, pero yo a usted no lo voy a dejar en la calle No, pues estaría durmiendo bajo un puente, estaría en la calle botado Si ella no me hubiera ayudado, no estaría botado Sacamos a una persona a la calle que sabemos que no tiene donde vivir que sabemos que no tiene quien lo cobije y eso implica también un riesgo para él porque puede morir en la calle o puede matar a otra persona Salen de la cárcel, no tienen familiares, no tienen amigos nadie los acepta, ni la sociedad tampoco los acepta y donde sí los aceptan es en el cartucho porque les dan droga, les dan todo, los mandan robar, les mandan a hacer todas las cosas que sean Entonces allí en ese sitio es donde uno los consigue y le da mucho dolor verdaderamente lo que ha hecho la familia y la sociedad Y conocida de doña Mercedes porque lleva muchos años en las cárceles prestando ayuda, ya tiene su ONG y además de eso les lleva alimentación a los internos Entonces hablo con ella, vine hasta el restaurante que ella tiene y pues ella muy amablemente accedió a recibirme a Jorge Iván Y como esa es la misión mía de visitar los internos que no tienen quien los auxilie, quien los ayude Vino ella y lo trajo y me simpatizó el muchacho Y a mí me parece como un muchachito de cuatro años inocente porque no sabe ni leer, no sabe escribir pero sabe amor, tiene mucho amor Lo único que le doy muchas gracias a la señora doña Mercedes que me tiene aquí trabajando y me mantienen trabajando, haciendo una cosa y haciendo otra Muy obediente, juicioso, es muy amable y tiene mucha fuerza de voluntad para salir adelante Y esas voces que tú escuchas, ¿cada cuánto las oyes o ya casi no? Pues no, yo siempre las oyo por las noches, a veces por en el día Me da muy duro decir lo que oigo, escuchar y todo eso Entonces me dijo que me ponía mal en decisión cada quince días para que me mantenía más relajado, para que no oiera más voces Sabíamos que el hecho de que estuviera acá no tampoco solucionaba todos sus problemas Porque un enfermo mental sin medicamento pues iba a volver a tener las mismas crisis en las que ha caído Entonces hablo con la sede central y hablo con la firma GIH que es la prestadora del servicio de consulta externa por psiquiatría en la unidad de salud mental y ellos nos han regalado durante todo este tiempo el medicamento para Jorge Iván No conocía las monedas, no conocía, no sabía hacer un mandado Comencé como un niño, ya hoy en día dice que vamos para un año de él estar acá Y realmente sí, él conoce ya los movimientos de la familia Nosotros todos, los hijos míos, mi familia, mi esposo, lo queremos mucho Él de pronto está falto de cariño y entonces acá eso es lo que se le ha brindado a él Cariño entre todos, porque todos lo queremos mucho, todos lo estimamos mucho Cariño entre todos, porque todos los hijos se le ha brindado a él Cariño entre todos, que podemos mucho